ya terminamos lo básico de matrices como indexar, utilizar indexación en matrices y ahora veremos una parte que también es muy importante del lenguaje que son las tablas de datos o data frames entonces esta es la misma idea de la matriz en términos de que es un arreglo bidimensional que tiene arreglones y columnas pero este si puede tener elementos que son de tipo numérico en las columnas una columna numérica o varias numéricas con una o varias columnas de tipo carácter entonces imagínense si tienen un diseño experimental pueden acomodar ahí las variables numéricas con las variables de tipo este nivel ¿no? este un experimento una nova ahí pueden mezclar la tabla de datos como lo hacen en Excel entonces ¿cómo construimos data frames? la función se llama data frame data.frame y estos se construyen a partir de vectores igual que en las matrices nada más que a diferencia de las matrices este les va a permitir mezclar los tipos de datos entonces vamos a crear un data frame que se llama pollitos en este vamos a tener 5 lotes de 15 pollitos y les vamos a poner un identificador a cada individuo uno a nivel individuo y otro a nivel lote y vamos a registrar su peso estoy inventando los datos acá entonces pollito id va del 1 al 75 y el lote voy a utilizar este nuevo comando que se llama paste paste o paste 0 que son muy parecidos después les platico la diferencia con paste 0 ustedes pueden pegar una cosa que es de tipo char con cualquier otra cosa puede ser numérico o puede ser de cualquier otro tipo lo que va a hacer este paste es convertirlo en tipo carácter vamos a ver en r entonces pollito id que son del 1 al 75 y cuando utilizo el paste fíjense va a pegar l estoy utilizando este comando que les había mencionado para crear la variable lote estoy ocupando rep como habíamos dicho que son 5 lotes repíteme el vector del 1 al 5 pero cada elemento repítelo 15 veces entonces fíjense ahí está entonces para el 1 l1 lo repite 15 veces l2 también lo va a repetir 15 veces l3 15 veces hasta l5 otras 15 veces el número total de datos que tenemos en lote también son 75 y aquí voy a crear un peso inicial de manera aleatoria en general los pollitos cuando nacen pesan alrededor de 75 gramos perdón alrededor de 10 gramos y este y con este comando que se llama run unif que es random random uniform me va a generar pesos aleatorios que van desde el 8 hasta el 12 y voy a crear 75 pesos aleatorios porque son 75 pollitos en principio entonces vean tres vectores numérico este de tipo char y este de tipo numérico el comando para crear la tabla de datos se llama data frame y fíjense que es lo que van a meter pues los los vectores que acabamos que acabamos de crear pollito id lote y peso inicial entonces si imprimimos pollitos ahí está la tabla de datos con el pollito id a que lote pertenece y cual es el peso inicial ahí está aquí impreso también en su html ¿cómo vamos a agregar datos a un data frame? imaginen que ustedes van a darle una dieta a esos pollitos y van a dar una dieta distinta por lot entonces van a tener cinco dietas una forma de agregar los datos es simplemente utilizando primero como siempre tenemos que crearnos nuestra variable vector y esta tiene que tener el mismo número de elementos como número de renglones tiene el data frame entonces aquí está dieta de este vamos a utilizar el comando paste 0 y lo que va a pegar va a ser de que indica dieta y de la uno a la cinco pero cada uno cada este cada elemento de uno al cinco repetido quince veces entonces vamos a hacerlo desde r para que vean ok entonces desde r ahí está mi vector dieta y ahí están de uno quince veces de dos quince veces hasta de cinco quince veces como agrego esos nuevos datos a mi data frame antiguo una forma es utilizar esta sintaxis voy a abrir de pollitos utilizamos el corchete dejamos en blanco el espacio que corresponde a los renglones y indicamos que estamos creando la variable dieta entre comillas entonces todo esto va a ser igual o se va se va rellenar con el vector que acabo de crear que se llama dieta entonces ya lo corrí no generó ningún error y si ahora imprimo pollitos fíjense ahora el data frame además de tener las tres variables que tenía inicialmente con pollito id lote peso inicial ahora tengo la variable dieta si alimentamos después de 45 días a esos pollitos con estas 5 dietas diferentes que es lo que va a pasar van a engordar obviamente y voy a crear pesos para las dietas con una distribución normal y este y bueno pues cuántos cuántos pesos voy a crear pues la primera dieta que corresponde al primer lote de pollitos se acuerdan que cada lote tenía 15 pollitos voy a asignarle el resultado de obtener números aleatorios con una media de 2250 gramos 15 datos y con una desviación estándar de 1 ese es el peso de la dieta 1 peso final después de 45 días la misma idea para las demás dietas para la dieta 2 por ejemplo también utilizo este generador de números aleatorios que tienen una distribución normal una media de los 2600 gramos y una desviación estándar de 1.4 lo hacemos con todos cada uno tiene una desviación estándar y una media diferente porque así lo quise y veremos la otra forma de agregar datos una columna de datos a un data frame desde r entonces que es lo que hago ya tengo el vector de dietas 1 dietas 2 dietas 3 hasta dieta 5 cada uno tiene 15 elementos porque son los 15 pollitos de cada uno de los lotes y formo un vector que se llama pesos dietas así le llamé que está constituido es una concatenación de el vector peso de 1 vector peso de 2 hasta vector peso de 5 otra forma diferente a la que acabamos de ver para generar una nueva columna es utilizando de pollitos símbolo de pesos agrega la variable que le voy a llamar pesos dieta o le pude haber puesto cualquier otra cosa pudo haber sido pesos dietas y eso va a ser igual a este vector que acabo de crear pesos dietas veamos los resultados en r pues ahí están mis pesos aleatorios concatendo todos los pesos de las 5 dietas en un solo vector como habíamos dicho que cada uno son de 15 elementos y son 5 dietas son 75 datos y como lo agrego pues pollitos símbolo de pesos peso dieta es igual a pesos dietas y ahora que imprima el data frame pollitos se darán cuenta que ahora tiene también una variable extra además de la de dieta que habíamos creado hace rato que se llama peso dieta entonces es importante que ustedes vayan practicando todo esto para irse familiarizando con el lenguaje y con las formas de hacer las cosas a veces uno se acomoda de una manera otro se acomoda de otra y van a llegar al mismo resultado a veces las diferencias entre hacer las cosas de una forma a otra se traducen en tiempos de ejecución pero bueno eso lo van a ir adquiriendo con el tiempo fíjense ahí está ahí está la la tabla mostramos solamente unos elementos fíjense que es lo que estoy haciendo pues estoy tomando del data frame del objeto pollitos solamente quiero que me imprima de el 1 al 3 del 21 al 23 acuérdense que son 75 datos del 31 al 33 del 51 al 53 y del 71 al 73 no estoy imprimiendo todos los datos así que hice creé concatené varios vectores en un solo vector para que me mostrara esos elementos de ese data frame si lo ven estamos trabajando sobre los renglones estoy dejando un vacío lo que corresponde a columnas porque quiero que me imprima todas las columnas si quisiera yo que no imprimiera todas las columnas acuérdense nada más de que ustedes pueden usar la indexación para decirle que solamente imprima esos elementos esos renglones pero de la primera columna o de la columna 1 a 2 y ahí está o bien de la columna 1 y la columna 4 ahí está bueno ya estamos viendo las formas de indexar los data frames acuérdense que son igual que las matrices en términos de que son arreglos bidimensionales si quisieran saber cuál es la dimensión de este data frame hay un comando que se llama dim y igual sirve para data frames para matrices y ponen dim de pollitos entonces son 75 este renglones con 5 columnas si yo quisiera imprimir el los los elementos que corresponden a los primeros 10 renglones de la columna dieta utilizando otro tipo de indexación este llamando directamente el nombre de la columna pues vean solamente tienen que poner entre comillas dieta el comando concatenación y me imprime de la columna dieta los primeros 10 elementos si lo ven como puedo saber cuáles variables conforman este data frame hay un comando que se llama names y les dice los nombres de las variables que corresponden a este data frame vamos a imprimir ahora del 5 al 75 los datos de 5 75 pero de la variable peso inicial entonces lo ponemos o bueno incluso de dos variables peso inicial y de este dieta ahí está empezamos por el renglón 5 si se dan cuenta y terminamos al 75 y solamente imprimimos la columna peso inicial y dieta ustedes pueden hacer la concatenación para que también les imprima la variable peso dieta además de esas ahí está después de los 45 días de que estos pollitos se engordaron con sus dietas pues vean que los resultados desde el 5 hasta el 75 otra forma de obtener elementos imprimir elementos de un data prim es utilizando como les había mostrado la variable este indicar que queremos solamente la variable dieta si yo utilizo pollitos dieta así nada más pues entonces se me imprime toda la columna dieta pero aquí esto ya es como un vector ya no es un data frame porque solamente estoy ocupando una columna si yo quisiera ver cuáles son los elementos de esa columna dieta del 1 al 10 utilizando esta sintaxis pues también puedo mencionar o decirle a R explícitamente que quiero el subconjunto del 1 al 10 con un corchete porque ya se trata como un vector como si fuera un arreglo bidimensional que diga unidimensional y vean esos son los primeros 10 ahora vamos a ver el tipo de objeto que es la estrella en R son las listas digamos que esto es si ustedes aprenden a trabajar con data frames matrices vectores y además aprenden las listas van a tener la base para dominar cualquier paquete de R las listas son lo más potente ya que ustedes pueden mezclar tanto matrices vectores rasters se acuerdan que cuando mencionábamos de vectores hablábamos que estos nada más pueden manejar un tipo de datos solamente este o numéricos o de tipo carácter las matrices igual que los vectores o numérico o de tipo carácter sin embargo cuando ya vimos las tablas de datos que son los data frames vimos que podíamos mezclar ambos tipos sin tener ningún problema sin embargo si ustedes quisieran meter un raster a un data frame pues no lo pueden hacer porque no son compatibles en las listas ustedes trabajan como si fueran vectores en el sentido de que son unidimensionales el primer elemento puede ser un raster el segundo elemento de la lista puede ser un data frame y el tercero una matriz y el cuarto un shape file ustedes lo que se imaginen pueden meter en una lista y esta siempre va a tratar a sus elementos como si fuera un vector en un arreglo unidimensional con la gran ventaja de que pueden ir explorando más adentro como otros niveles de la lista o sea se pueden crear sublistas dentro de una lista ahora vamos a crearnos un vector que tiene 10 números aleatorios distribuidos uniformemente este comando con uniform es random un número random que tiene la distribución uniforme y si pongo 10 nada más los demás parámetros están por default me regresa números de 0 al 1 entonces son 10 números de 0 al 1 aleatorios y eso le voy a llamar vector voy a crearme un data frame más pequeño que el que teníamos de los 75 pollitos uno de 10 pollitos nada más se va a llamar data frame pollito y voy a crear una sub lista que es va a ser un elemento de una lista mayor entonces primero esta lista esta sub lista le voy a llamar sub lista y con el comando para declarar listas es list comando list entonces esta lista va a tener un elemento que se llama a y tiene 10 números del 1 al 10 entonces la nueva lista la lista grandota va a ser una lista de nuevo con list que está constituida su primer elemento es un vector el segundo elemento es el data frame y el tercer elemento es la sub lista entonces si imprimimos eso van a ver que les va a dar este resultado el vector los pollitos los 10 pollitos que habíamos extraído de la tabla pollitos que tiene 75 solamente 10 y la sublista que tiene el elemento a el cual es un vector de 1 hasta 10 fíjense que poderoso este objeto esta primitiva DR que puedes mezclar objetos que vienen de orígenes completamente distintos o sea aquí no parece pero cuando veamos los rasters cuando veamos shape files o cuando veamos otro tipo incluso gráficos que se pueden almacenar una lista se van a enamorar de ellas por la facilidad la flexibilidad que tienen ahora veremos la extracción de los elementos de la lista esto es lo mismo la indexación como les había mencionado o sea si aprendemos usar indexación sobre las cuatro primitivas de r que son los vectores las matrices los data frames y las listas vamos a tener una sólida base para aprender a programar entonces como extraigo un elemento de una lista recuerden que le llamamos lista a la lista grandota que tiene el vector que tiene el data frame y que tiene una sublista entonces si yo la sintaxis para este para llamar los elementos de la lista es tomar cuál es el objeto le llamé lista y en vez de usar solamente un corchete como lo habíamos usado en el caso de vectores pongo dos corchetes y le pido su segundo elemento cuál es su segundo elemento el el este el data frame de pollitos si si recuerdan ahí está otra forma de llamar el ese mismo data frame que es el segundo elemento de la lista fíjense fue el segundo que define vector fue el primero el segundo fue pollitos df entonces otra forma de llamarlo es si ustedes nombraron a los elementos de la lista como yo lo hice acá le puse un nombre a cada elemento a vector le llamé vector a pollitos a data frame pollito le llamé pollitos df y a la sublista le llamé sublista si ustedes hicieron esto para otra forma de indexar esa lista es usando el símbolo de pesos entonces pongo el nombre de la lista símbolo de pesos y el objeto dentro de esa lista este es pollitos df y vean obtengo el mismo resultado que cuando usé nada más el segundo elemento esto en caso de que yo no supiera que ese data frame de pollitos es el segundo elemento pues si lo tengo guardado si lo guardé con un nombre pues es más fácil de identificarlo esto no importa de que a que este que elemento que de la lista ocupe pollitos data frame siempre lo va a localizar y lo va a imprimir no importa que sea el 10 el 15 segundo elemento como es este caso aquí hay otra forma ponemos el nombre de la lista usamos de nuevo los dos corchetes y entre comillas el nombre del elemento que vamos a extraer en este caso es pollitos de f de nuevo estamos trabajando sobre el mismo ejemplo para que vean que distintas formas de llamar o de extraer un elemento de la lista nos dan el mismo resultado esta es un poco más complicada pero van a ver que es sencillo realmente extraer elementos contenidos en una lista de listas se acuerdan que al definir lista le metí un elemento que se llama sublista vamos a extraer elementos de eso entonces hay niveles de indexación en las listas entonces el primer nivel corresponde al objeto grandote el primer nivel para este caso fue pollitos de f el segundo nivel es como algún elemento de este data frame quizá quiero extraer el renglón 3 y nada más el renglón 3 con todas las columnas veamos cómo se hace entonces cuál vamos a extraer vamos a utilizar la sublista entonces índice del nivel 1 va a ser igual a 3 por qué por este por qué igual a 3 veamos entonces vean aquí ya tenemos lista y acuérdense que lista está constituida por tres elementos el primer elemento era el vector el segundo elemento el pollitos de f y el tercer elemento la sublista índice de nivel 2 entonces dentro de sublista hay algo que se llama este elemento a el elemento a es el segundo nivel y el tercer nivel es de ese vector a qué elemento quiero extraer quiero extraer el 10 pero bueno podría poner el elemento 5 y vean la respuesta ya extraje un número que corresponde a un vector que está dentro de una sublista y esa sublista a la vez está anidada en una lista grandota ¿si? puede ser un poco complicado al principio pero si ustedes hacen estas prácticas cambien no sé en vez del nivel 1 el nivel 1 en vez de que sea el elemento 3 que sea el elemento 2 que es el de pollitos data frame y bueno pues obtenemos el 5 el lote 5 a ver si quieren imprimir esto entonces vamos a repasar el nivel 1 corresponde al data frame porque estamos pidiéndole que nos extraiga de la lista grandota el elemento 2 y de ahí como el elemento 2 está constituido por un data frame nada más tengo un solo nivel si tuviera otro data frame esto podría ser 1 o 2 pero como nada más tengo 1 le pongo índice nivel 2 es 1 nada más y que este que quiero el elemento 5 en el nivel 3 que corresponde a esto al pollito id con este el quinto pollito el quinto pollito de mi data frame aquí se me pasó decirles que el nivel 2 sería la la fila la columna la columna y el el renglón es el 5 ¿no? si quisiera agregar un nuevo elemento al data frame solamente tengo que poner esta sintaxis pongo lista al data frame a la lista un nuevo elemento a la lista perdón entonces solamente tengo que poner dos corchetes el nombre del nuevo elemento entre comillas y cuál es su valor entonces el nuevo elemento es un número bueno es un vector con 30 números cuya distribución es normal con media 0 y desviación estándar 1 entonces vean ahora si imprimo la lista la misma lógica que agregar variables al data frame fíjense terminaba hasta su lista pero como ahora agregué este nuevo elemento es el nuevo elemento tengo este vector de números aleatorios con distribución normal otra forma sería nombre de la lista símbolo de pesos el nombre de la variable este es nuevo elemento 2 y este va a ser un número aleatorio con distribución normal y normal binomial de este también tiene 30 30 este 30 este números y la probabilidad es de punto 5 de que sea 1 o 0 hasta aquí hemos terminado para ver cuáles son cómo se trabajan las primitivas la indexación en objetos primitivos de R que ya les había dicho que son los vectores las matrices y los data frames y las listas veremos una parte importante que es cómo leer datos en R esto es muy importante porque pues nosotros siempre trabajamos con datos ahorita estuve generando números aleatorios y para seguir este tutorial de leer datos en R les recomiendo que asignen un directorio de trabajo a la carpeta que descargaron de mi este repositorio de github mi carpeta está en dropbox en mi caso mi ruta es dropbox este curso 2019 curso nichos 2019 la forma de asignar un directorio de trabajo en r utilizando consola de comandos es zwd que es asigna directorio de trabajo zworking directory deben de poner el path a su directorio de trabajo en su caso ustedes pongan su path que debe ser si es windows c dos puntos documents o lo que sea en mi caso es dropbox y curso nichos y ahora sí ya vamos a poder seguir estos ejemplos entonces ¿cómo vamos a leer un archivo de datos en formato csv que está separado por comas pues simplemente hay una función que se llama read.csv este es una lista de datos de especies es es creo que el ejemplo que tiene maxen para correr tiene la especie el nombre de la especie la longitud y la latitud y bueno entonces nada más vean es read csv eso es todo el show ahora si tuviéramos los datos no separados por comas sino por tabulaciones hay otro comando que se llama read table y tenemos que poner que si tienen encabezado nuestras variables header igual a true entonces vean esta es una tabla de datos de presencias de descargadas de gb utilizando el niche toolbox ustedes pueden utilizar spot para descargar datos o directamente meterse a la página de gb tiene la columna nombre de la especie es amistoma tigrinum la longitud la latitud y las demás columnas que da gb como información si yo quisiera nada más ver el encabezado los primeros seis datos utilizo head pero nada más quiero saber de la uno a la cuatro entonces me va a mostrar la el data frame pero solamente seis seis renglones y cuatro columnas como le pedí aquí cuatro columnas nota una cuestión que debemos de tomar en cuenta es que cuando leemos datos en r es la codificación de nuestro sistema ya que esto puede causar muchos problemas cuando ustedes lean datos si yo estoy trabajando en esta computadora que es una mac tengo la codificación UTF 8 si ustedes tienen windows podrían tener windows 1252 y por lo tanto cuando lean datos escritos con computadora van a ver unos caracteres ahí medio raros que a lo mejor no lo reconozca el sistema entonces tienen que indicar qué tipo de codificación tiene su sistema o con qué tipo de codificación se escribió su tabla de datos entonces aquí en mi caso en este datos de presencia de amistoma tigrinum de gb hay hay un parámetro en el read csv que dice file encoding igual a UTF 8 que es el sistema de mac entonces vean ahí no hay ningún problema ese es un tip muchas veces tenemos ese error cuando comenzamos nos pasan una tabla de datos y a veces r no los puede leer y creemos que es un error de r pero en realidad es que en el sistema que origen de sus datos tenían una codificación distinta a la de su computadora veremos ahora cómo leer archivos excel esto es muy útil porque muchos de ustedes seguramente trabajan con hojas de excel y es una pesadilla transformar cada una de nuestras hojas a tabla de datos csv o txt para que erre pueda leer pues hay unos paquetes que se llaman gdata es una de las opciones otra de las opciones es xlconnect y las funciones para leer datos dependiendo si es xls o lls bueno los formatos de excel xlsx o xls que es del 97 al 2004 el excel y cuando es xlsx es del 2007 para arriba no aquí tengo un archivo que es xlsx parece que si también con gdata que tiene esta función read xls no hay problema entonces tienen que decir cuál es la ruta al archivo excel que tiene esa información que quieren leer no en en la carpeta de de kithub que les compartí hay una carpeta que se llama archivo 01 intro y el x bueno el excel se llama data clean lo leemos y uno de los parámetros de esa función de read xls es cheat que es la hoja que hoja vamos a leer vamos a leer la primera y fíjense esto es nada más una simulación para una prueba que se llama rock parcial y bueno nada más son los resultados de una prueba estadística de un modelo de distribución y ahí están los resultados la otra librería es xl connect y la instalan de hecho cuando les expliqué con el script para instalar paquetes ahí está es uno de los paquetes que se instala aquí es algo distinto aquí la función que lee el archivo excel se llama lot workbook entonces que es lo que vamos a meter como parámetro pues la ruta al archivo de excel entonces ponemos lot workbook la ruta y este es nuestro libro xls hay un comando que se llama get sheets que les va a decir cuáles son las hojas que tiene su libro de excel entonces en este caso este data clean punto xlsx tiene dos hojas la que se llama rock y la que se llama ox que es de occurrence y creo que son las presencias de también de amistoma tigrinum pero bueno aquí está pues vamos a leer la la hoja rock y vean es la misma también ustedes pueden intentar desde su computadora leer este otra otra de las hojas no por ejemplo aquí en vez de leer la de la de los resultados de la prueba rock vamos a leer la hoja 2 que era de la de la de la de presencias esto lo voy a hacer con los dos comandos con los comandos que corresponden a las de y data del paquete y data el read xls y vean ah no es el de amistoma es el del ejemplo de maxxen que es un perezoso ¿verdad? entonces ahí están la longitud y la latitud de estos datos con xl connect ¿cómo lo harían? pues obtenemos las las hojas y vamos a crear otro objeto que se llene a ox datos xls ox y que en vez de leer la la hoja rock vamos a leer la otra hoja que se llama ox y ya está miren de hecho es bastante rápido más rápido que el otro ahí están los datos esas son las formas de leer archivos excel utilizando er hay otra otro paquete que es que pertenece a creo que a tidyverse que también lee archivos excel y y y